El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas te invita a ser parte de la institución a través del servicio militar. Este llamado se lo realiza a los jóvenes entre 18 y 22 años de edad. El Centro de Movilización de esta ciudad está realizando el acuartelamiento respectivo. El día sábado vamos a realizar el acuartelamiento desde la leva del 90 hasta el 93, la tercera llamada al 93. Estamos listos para recibir a los ciudadanos. ¿Para cuánto es el cupo más de menos? El cupo es para 169 personas. ¿169? Así es. ¿Y si hay de repente como siempre exceso de personal, qué pasa? Lo ubicaremos en cualquier cuartel, pues por ejemplo lo mandaremos a la base de movilización, como ellas hacen de reclutar, recibir ciudadanos para infantería de marina, para el ejército y para la fuerza también allá. Sí lo pueden hacer, hasta el día del acuartelamiento. El día del acuartelamiento es el único requisito, es la cédula de ciudadanía. Este llamado se lo hace a nivel nacional y a todos los jóvenes milagreños para ser parte del mismo. Se van a C1 Santa Rosa, el Beimod Santa Rosa, a la 21 Taura y a la 22 Guayaquil. Se distribuyen los 169 ciudadanos. Las opciones de los ciudadanos que van a recibir, reciben una capacitación en el CECAP, que eso es gratuito, que paga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Alguna otra opción? Estas son todas las opciones que tienen un seguro también con la aseguradora Sucre, tienen todo, 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 todo eso. Así es, aquí realizaremos lo que es la ficha médica, todo, todo. Si están aptos, a partir de la una de la tarde comenzarán a salir los primeros vehículos con los ciudadanos. ¿Cuál es la hora y la fecha para que van a venir los chicos que entran? A las 7 de la mañana deben estar los ciudadanos aquí, para comenzar a realizar con la ceremonia militar y de ahí ya damos paso al acuartelamiento. Es así como se invita a los jóvenes a acuartelarse este sábado 29 de septiembre en las instalaciones del Centro de Movilización de nuestra ciudad. Un informe para Noticiero La Verdad.